El 5 pedagógico ya lleva más de 35 años de vida y siempre buscó incluir a todos nuestros niños y nuestros jóvenes en la sociedad. Y esto va a ser lo más importante para todos nosotros cuando al día de mañana cinco jóvenes que tenemos que están en la universidad estudiando salgan profesionales y que han salido del 5 pedagógico. Y esto es gracias al trabajo que se está haciendo desde el nivel inicial en pediatría hasta la unidad de residencia que está trabajando con estos jóvenes. Muchísimas gracias, doctor Maturano. Esta es tu casa, cuando quieras nos visitas. Te la recibimos con las puertas abiertas y sobre todo nos recibimos con el corazón abierto del psico pedagógico. Así que bueno, bienvenidos sean todos. En Chukisaca tenemos nosotros el privilegio de tener un instituto psicopedagógico, el único del país que está acreditado para poder dar una atención integral en el tema de la discapacidad a nuestros niños y jóvenes. El gobierno departamental sabe, hermano, que tiene el compromiso y por ello es de que nosotros en este momento, solo desde la gestión pasada, hasta la gestión pasada, nosotros como gobierno departamental, como servicio departamental de salud, solo cubríamos personal profesional en el tema de salud. Y todo lo que es personal de servicio, apoyo técnico, era un esfuerzo propio del propio instituto, con los fondos propios que generaban. Pero la decisión de nuestro hermano gobernador ha sido de que desde la gestión pasada, inclusive en las anteriores ya gestiones, hemos asumido, hemos fortalecido al instituto con 25 recursos humanos con el tema de fondos de IDH. Y la gestión pasada decidimos asumir todo el personal que ya estaba calificado, que ya tenía experiencia como manuales, como personal de servicio, como personal de apoyo, en total 35 recursos humanos. En este momento, el gobierno departamental asume, entre personal técnico y personal de apoyo, estamos hablando de 60 recursos humanos que cubrimos en el solo con fondos del gobierno departamental en el Instituto Psicopedagógico. ¿Cómo abordar la temática de la discapacidad? Hoy tenemos el grato placer para toda la población chiquisaqueña, inclusive para todo el país, estos documentos. Un protocolo de atención, un tomo uno que está dedicado a lo que es el tema del abordaje, en el tema de psicología y en el tema de psiquiatría. Y este segundo tomo también es un aporte en el tema de diagnóstico por imágenes y en el tema de odontología. Y finalmente tenemos este tercer tomo. Está enfocado para poder abordar de manera integral lo que es el tema de la fisioterapia, el tema de protocolos de enfermería y finalmente también el tema de farmacia. Este es el aporte real, ese es el aporte científico, ese es el aporte de la experiencia que ustedes están dando a Chiquisaca, pero también a todo Bolivia. Son los primeros protocolos de atención trabajados y de esta naturaleza que van a garantizar una calidad y una calidez de atención para todos nuestros hermanos que viven con algún grado de discapacidad. Bueno, el día de hoy no hemos querido venir con las manos vacías, es por ello que el día de hoy les vamos a entregar de manera oficial una movilidad, una camioneta que va a estar al servicio no de la directora ni del gerente, sino va a estar al servicio de los niños, de nuestros adolescentes que requieren este servicio. También le vamos a entregar el día de hoy, hermano, señora directora, dos sillas pediátricas normales, vamos a entregarle dos sillas neurológicas pediátricas, bastones canadienses, silla de ruedas neurológica y andador sin ruedas para adultos. Es un pequeño aporte del gobierno departamental y del Ministerio de Salud. Y yo me quedo con esa frase que realmente llega al corazón, decir, ser persona con discapacidad es ser extremadamente capaz.